¿Estamos? Bueno, buen día a todos, buen viernes. Bueno, primero, ayer no tuvimos conferencia, así que aprovecho para darle algunos puntos del viaje del presidente Milley, viaje que ocurrió ayer, partió el vuelo ayer a las 23 horas hacia la ciudad de Haley, en el estado de Idaho, donde tiene que estar en estos momentos aterrizando o a minutos de aterrizar. Bueno, hoy va a tener una serie de reuniones con empresarios, después en un rato les daremos el detalle de los nombres y las empresas. Mañana a las 12 horas 35 minutos, va a disertar aproximadamente durante 25 minutos en la conferencia anual de Sun Valley, allí en Haley, perdón, también donde van a estar presentes los principales empresarios del mundo, en general relacionados al mundo tecnológico. Luego va a seguir teniendo reuniones con empresarios y el domingo a las 18 horas el presidente va a arribar al aeropuerto, donde va a tomar el vuelo de regreso. La diferencia que va a tener ese tramo es que va a hacer escala en la ciudad de Guayaquil, allí en la República del Ecuador. Bueno, aproximadamente a las 7 horas del día lunes, el presidente va a estar nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, comentarles que después de 6 meses de obras intensivas, ya comenzó a funcionar la planta compresora de gas en Tratayén, que va a permitir transportar 5 millones de metros cúbicos adicionales en Vaca Muerta. La finalización de esta obra corresponde al gasoducto Néstor Kirchner, que increíblemente fue inaugurado hace un año, por el entonces presidente Alberto Fernández, la entonces vicepresidente Cristina Fernández, y el entonces ministro de Economía, el abogado Sergio Massa. Bueno, recordarán la famosa foto de la inauguración. Sin embargo, en diciembre del 2023, cuando nosotros asumimos, Tratayén tenía un avance del 38%, estaba paralizada la obra con deudas que llegaban a los 12.500.000 dólares, así que en estos 6, 7 meses, se logró reactivar la obra para que, por supuesto, en este invierno, la obra esté operativa. Así que siempre anteponiendo la necesidad de los argentinos, la obra del gasoducto Néstor Kirchner será completada por el presidente Javier Milei. Por último, tema que ya les comenté ayer y que fue noticia el día de hoy también, la Secretaría de Transporte dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, por 180 días, con el objetivo de elevar sus estándares de seguridad. En el 2022, se llevó a cabo la Auditoría de Supervisión de Seguridad efectuada por la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el sistema aeronáutico de nuestro país. La evaluación de esta auditoría reveló que la ANAC, como autoridad aeronáutica, alcanzó solo un cumplimiento del 60,47% de las metas fijadas por el organismo, muy por debajo del promedio regional. ¡Gracias!